¿Qué pasa IberoBikers? Bienvenidos de nuevo al canal de IberoBike.com, tu revista de ciclismo y del mundo de la bicicleta gratis. Hoy extraemos una amena charla con la inteligencia artificial del momento, ChatGPT sobre ciclismo y bicicletas. ChatGPT, es una IE con la que podemos tener largas y tendidas charlas sobre cualquier tema y además obtener respuestas coherentes a nuestras preguntas. Si no conoces esta herramienta online gratuita, te animamos a que la pruebes, pues puede ser de gran ayuda. Como si del propio buscador de Google se tratase, podemos preguntarle cualquier ocurrencia, y de forma siempre correcta nos responderá. Hemos detectado que algunas respuestas sobre ciclismo profesional o tipos de ciclismo son demasiado genéricas, y el sistema repite algunas contestaciones. También resalta que cuando se habla de temas complicados, como el dopaje, las respuestas no tratan de nombrar a nadie y se basan en el respeto y la presunción de inocencia. Os hemos grabado en vídeo toda la conversación, y ya que por el momento está ahí y solo está disponible en texto, la hemos pasado a audio para que cualquier persona pueda escucharla también sin necesidad de estar leyendo. Recuerda, que puedes seguirnos también en YouTube, donde encontrarás infinidad de vídeos sobre ciclismo y el mundo de la bicicleta. Pero basta de charleta, pues tenemos ahora una conversación con Chad GPT precisamente sobre bicis y ciclismo con algunos temas de actualidad, como puedan ser el precio de las bicis, el futuro de Nairo Quintana o la prohibición de las e-bikes. Dentro vídeo con Chad GPT, que lo disfrutes. Pregunta, ¿qué es ser un ciclista? Ser un ciclista es una actividad que consiste en usar una bicicleta para transportarse o para hacer deporte. Algunas personas usan la bicicleta como medio de transporte principal, mientras que otras la utilizan como forma de ejercicio o como deporte de competición. Para ser un ciclista, es importante tener una bicicleta adecuada y saber cómo manejarla correctamente. También es importante llevar ropa y equipo de protección adecuados, como casco y protecciones para las rodillas y los codos, y seguir las reglas de la carretera para garantizar la seguridad de uno mismo y de los demás. Ser un ciclista también implica cuidar de la bicicleta y mantenerla en buen estado. Esto incluye cosas como ajustar los frenos y la cadena, rellenar los neumáticos con aire y lubricar la cadena. En resumen, ser un ciclista es una actividad que puede ser divertida, saludable y sostenible, pero también es importante tomar medidas de seguridad y mantener la bicicleta en buen estado para disfrutar al máximo de esta actividad. Pregunta, ¿cuál es la mejor bicicleta del mundo? Es difícil determinar cuál es la mejor bicicleta del mundo, ya que depende de muchos factores, como el uso que se le quiera dar, el presupuesto disponible, el lugar donde se va a utilizar y las preferencias personales. Algunas de las bicicletas más populares y reconocidas en el mundo son, Trek, esta marca de bicicletas es conocida por ofrecer una amplia variedad de bicicletas de montañaña, carretera y ciudad. Specialized, esta marca se especializa en bicicletas de carretera y montañaña, y tiene una gran reputación en el mundo del ciclismo. Giant, esta marca Tayuanesa es una de las más grandes fabricantes de bicicletas del mundo y ofrece una amplia gama de bicicletas de montañaña, carretera y ciudad. Cannon Dale, esta marca estadounidense es conocida por sus bicicletas de carretera y montañaña de alta gama. En general, es importante elegir una bicicleta que se ajuste a sus necesidades y preferencias, y que tenga una buena calidad y durabilidad. Algunas cosas a considerar al elegir una bicicleta son el uso que se le quiera dar, el presupuesto disponible, el lugar donde se va a utilizar y las preferencias personales. Pregunta, ¿Quién es el mejor ciclista de mi portal? No tengo suficiente información para poder determinar quién es el mejor ciclista de tu portal. Es importante tener en cuenta que el mejor ciclista puede variar dependiendo de muchos factores, como el tipo de ciclismo en el que se especialice, el nivel de habilidad y condición física, y el rendimiento en competencias o eventos específicos. Para determinar quién es el mejor ciclista en tu portal, es posible que tengas que evaluar a los ciclistas en base a distintos criterios, como la velocidad, la resistencia, la técnica y la capacidad de adaptación a distintos terrenos y condiciones climáticas. También puedes considerar factores como la experiencia y el compromiso con el deporte, así como la actitud y la ética de trabajo. En resumen, para determinar quién es el mejor ciclista en tu portal, es importante tener en cuenta una amplia variedad de factores y evaluar a los ciclistas de manera objetiva y justa. Pregunta, ¿Cuándo va a ganar Enric Mas el Tour de Francia? Enric Mas es un ciclista español que ha participado en varias ediciones del Tour de Francia, una de las carreras más prestigiosas del ciclismo mundial. Sin embargo, hasta la fecha no ha logrado ganar la competición. Es difícil predecir cuándo Enric Mas podría ganar el Tour de Francia, ya que muchos factores pueden afectar el rendimiento de un ciclista en una competición tan exigente como esta. Algunos de estos factores incluyen la forma física del ciclista, la estrategia y el apoyo del equipo, la condición del terreno y el clima, y la competencia de otros ciclistas de alto nivel. Enric Mas es un ciclista talentoso y ha logrado buenos resultados en distintas carreras, pero ganar el Tour de Francia es un desafío extremadamente difícil y requiere de una combinación de habilidad, condición física, estrategia y suerte. Si bien es difícil predecir cuándo Enric Mas podría ganar el Tour de Francia, esperamos que siga teniendo éxito en su carrera ciclística y que siga demostrando su talento en las próximas ediciones de la competición. Pregunta, ¿Ha encontrado equipo Nairo Quintana para 2023? Nairo Quintana es un ciclista colombiano que ha participado en distintas competencias de ciclismo a nivel internacional, incluyendo el Tour de Francia y la Vuelta a España. Hasta la fecha, no se ha anunciado oficialmente si Nairo Quintana ha encontrado un equipo para el año 2023. Es común que los ciclistas profesionales cambien de equipo de vez en cuando, y a menudo se anuncian estos cambios con cierto tiempo de anticipación. Si Nairo Quintana ha encontrado un equipo para el año 2023, es posible que se haga público en los próximos meses. Sin embargo, hasta que no se anuncie oficialmente, no podemos confirmar si Nairo Quintana ha encontrado un equipo para el próximo año. Pregunta, ¿Qué ciclista es el mayor dopado del mundo? Es difícil determinar quién es el mayor dopado del mundo, ya que el dopaje es un tema complejo y no siempre es posible determinar quién ha usado sustancias prohibidas. Además, el dopaje es un problema que afecta a muchos deportes y no solo al ciclismo. El dopaje es el uso de sustancias o métodos prohibidos con el fin de mejorar el rendimiento deportivo. El uso de sustancias dopantes es una violación de las reglas del deporte y puede tener graves consecuencias para la salud y la integridad ética del deporte. Es importante destacar que la mayoría de los ciclistas profesionales son atletas honestos y trabajan duro para mejorar su rendimiento de manera ética y legal. Sin embargo, algunos ciclistas han utilizado sustancias prohibidas en el pasado y han sido sancionados por ello. Es importante recordar que el dopaje es un problema grave en el deporte y es necesario tomar medidas para prevenirlo y sancionar a aquellos que lo utilicen. Pregunta, ¿Es una model gravel bike? Las bicicletas de gravel o de cicloturismo son un tipo de bicicletas que se han vuelto muy populares en los últimos años. Estas bicicletas están diseñadas para poder recorrer distintos tipos de terrenos, como carreteras, caminos de tierra y senderos, y se caracterizan por tener neumáticos anchos y resistentes y por tener una geometría y una posición de conducción cómodas. Es posible que el interés por las bicicletas de gravel haya aumentado en los últimos años debido a la tendencia hacia actividades al aire libre y deportes de aventura, así como la popularidad de eventos de cicloturismo y carreras de gravel. Sin embargo, es difícil decir si el uso de bicicletas de gravel es una moda pasajera o si se trata de una tendencia más duradera. Lo que sí parece es que las bicicletas de gravel tienen una gran versatilidad y pueden ser una opción atractiva para quienes buscan una bicicleta que les permita recorrer distintos tipos de terrenos y disfrutar de la naturaleza. Si estás interesado en adquirir una bicicleta de gravel, es importante evaluar tus necesidades y preferencias y elegir una bicicleta que se ajuste a ellas. Pregunta, ¿cómo visten los cislitas que montan en gravel bike? Los ciclistas que utilizan bicicletas de gravel o de cicloturismo suelen vestirse de manera similar a los ciclistas que utilizan otro tipo de bicicletas. En general, se recomienda llevar ropa cómoda y transpirable, que permita la circulación del aire y evita el excesivo sudoración. También es importante llevar ropa que proteja del sol y del viento y que permita movilidad y libertad de movimientos. En cuanto a los colores, algunos ciclistas prefieren llevar ropa de colores llamativos o que se ajuste a la temática del equipo o del evento, mientras que otros prefieren llevar ropa de colores discretos o neutros. Al final, lo importante es que la ropa sea cómoda y adecuada para el deporte. En cuanto al calzado, es importante llevar zapatillas de ciclismo que se ajusten bien y que tengan suela con buena tracción y amortiguación. Algunos ciclistas prefieren llevar zapatillas de carretera, mientras que otros utilizan zapatillas más versátiles para distintos tipos de terrenos. Además de la ropa y el calzado, es importante llevar equipo de protección adecuado, como casco, guantes y protecciones para las rodillas y los codos. También es recomendable llevar elementos de seguridad, como chaleco reflectante y luz trasera, para mejorar la visibilidad en la carretera. Pregunta, ¿Hace falta tener bigote para montar en gravel bike? No es necesario tener bigote para montar en una bicicleta de gravel o de cicloturismo. El bigote es un elemento de la apariencia personal y no tiene ninguna relación con la habilidad o la capacidad de montar en una bicicleta de gravel. En general, es importante tener una buena condición física y saber manejar una bicicleta correctamente para disfrutar al máximo de esta actividad. También es importante llevar ropa y equipo adecuados y seguir las reglas de la carretera para garantizar la seguridad de uno mismo y de los demás. En resumen, no hace falta tener bigote para montar en una bicicleta de gravel, sino que lo importante es tener una buena condición física, saber manejar correctamente la bicicleta y tomar medidas de seguridad adecuadas. Pregunta, ¿Para qué sirve una bicicleta eléctrica? Una bicicleta eléctrica, también conocida como el bike, es una bicicleta que cuenta con un motor eléctrico y una batería que le permite moverse sin necesidad de pedaleo. Estas bicicletas se han vuelto muy populares en los últimos años debido a su comodidad y facilidad de uso. Las bicicletas eléctricas pueden ser utilizadas para distintos fines, como el transporte, el ejercicio o el turismo. Algunas de las ventajas de las bikes son, mayor autonomía, el motor eléctrico permite que la bicicleta tenga mayor autonomía y puede recorrer mayores distancias sin necesidad de pedaleo. Mayor facilidad de uso, el motor eléctrico ayuda a impulsar la bicicleta y hace que sea más fácil subir cuestas o recorrer terrenos difíciles. Mayor comodidad, las e-bikes suelen tener una geometría y una posición de conducción más cómodas, lo que las hace ideales para personas de edad avanzada o con problemas de movilidad. Menor impacto ambiental, las e-bikes son una opción de transporte sostenible y tienen un impacto ambiental mucho menor que los vehículos a motor. En resumen, las bicicletas eléctricas son una opción cómoda, fácil de usar y sostenible para el transporte, el ejercicio y el turismo. Pregunta, ¿cuánto pesa la bicicleta más ligera del mundo? Es difícil determinar cuál es la bicicleta más ligera del mundo, ya que existen muchas bicicletas que son muy ligeras y pueden variar en peso dependiendo de las características y el uso para el que estén diseñadas. Algunas de las bicicletas más ligeras del mundo son, Tregemonda, esta bicicleta de carretera de alta gama pesa solo 6.8 kg Specialized S-Works Ben G, esta bicicleta de carretera también es muy ligera, con un peso de 6.8 kg Giant TCR Advance DSL, esta bicicleta de carretera tiene un peso de 6.9 kg medidas Cultura, esta bicicleta de carretera también es muy ligera, con un peso de 6.9 kg en general. Las bicicletas más ligeras suelen ser de carretera y están fabricadas con materiales de alta calidad y tecnología de punta, lo que las hace más caras que otras bicicletas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el peso no es el único factor a considerar al elegir una bicicleta, sino que también es importante tener en cuenta la calidad, la durabilidad y las necesidades y preferencias personales. Pregunta, ¿Qué es ser un negacionista de los carriles bici? Un negacionista de los carriles bici es una persona que niega la necesidad o el beneficio de construir carriles exclusivos para bicicletas en las ciudades. Estos carriles son una infraestructura que se utiliza para facilitar la movilidad de las bicicletas en las ciudades y promover su uso como medio de transporte sostenible. Los negacionistas de los carriles bici pueden argumentar que estos carriles son innecesarios o que ocupan espacio que podría utilizarse para otros fines, como el estacionamiento de vehículos o la construcción de edificios. También pueden argumentar que los carriles bici no son seguros o que generan conflictos con otros usuarios de la vía. Es importante tener en cuenta que los carriles bici son una infraestructura que puede tener muchos beneficios para la movilidad urbana, la salud y el medio ambiente. Algunos de estos beneficios son Mayor seguridad Los carriles bici separados de la calzada permiten que los ciclistas circulen de manera más segura, evitando accidentes con otros vehículos. Mayor facilidad de uso Los carriles bici facilitan el uso de la bicicleta como medio de transporte, especialmente para personas que no se sienten cómodas circulando por la calzada. Mayor atractivo del ciclismo Los carriles bici pueden promover el uso de la bicicleta como medio de transporte y fomentar el ciclismo como actividad física y deporte. Menor impacto ambiental El uso de la bicicleta como medio de transporte reduce la contaminación y el ruido en las ciudades y contribuye a la conservación del medio ambiente. En resumen, los carriles bici son una infraestructura que puede tener muchos beneficios para la movilidad urbana y el medio ambiente. ¿Quién es mejor? Wout Van Aert o Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert y Mathieu Van Der Poel son dos ciclistas profesionales que han demostrado un alto nivel de rendimiento en distintas disciplinas del ciclismo, como el ciclocross, la carretera y el mountain bike. Ambas son figuras destacadas en el ciclismo mundial y han logrado grandes victorias en competencias de alto nivel. Es difícil determinar quién es mejor entre Wout Van Aert y Mathieu Van Der Poel, ya que ambos son ciclistas muy talentosos y han logrado éxitos en diferentes disciplinas. Cada uno tiene sus propias fortalezas y ha demostrado un alto nivel de rendimiento en distintas carreras. Además, es importante tener en cuenta que el rendimiento de un ciclista puede variar según la condición física, la forma, la estrategia y el apoyo del equipo, la condición del terreno y el clima. El apoyo del equipo Pregunta, ¿qué regalar a un ciclista por Navidad? Si estás buscando un regalo para un ciclista por Navidad, hay muchas opciones disponibles. Algunas ideas de regalos para ciclistas podrían ser, una bicicleta nueva, si el ciclista está buscando una bicicleta nueva o está interesado en cambiar la que tiene, esta podría ser una excelente opción de regalo. Es importante tener en cuenta las preferencias del ciclista y evaluar qué tipo de bicicleta es la más adecuada para sus necesidades y estilo de ciclismo. Accesorios para la bicicleta Hay muchos accesorios útiles para la bicicleta, como bombas, herramientas, cámaras de aire, cascos, gafas, guantes, luces, etc. Estos regalos pueden ser muy útiles para el ciclista y pueden mejorar su experiencia al montar en bicicleta. Ropa de ciclismo La ropa de ciclismo es especialmente diseñada para proporcionar comodidad y rendimiento durante el ciclismo. Algunas opciones pueden ser camisetas. Pregunta, ¿cuál es la mayor chorrada dentro del mundo del ciclismo? Es difícil determinar cuál es la mayor chorrada dentro del mundo del ciclismo, ya que esto puede depender del punto de vista de cada persona y de lo que considere una chorrada. Algunas personas podrían considerar que ciertas prácticas o elementos relacionados con el ciclismo son chorradas, mientras que para otras pueden ser importantes o incluso necesarios. En general, es importante recordar que el ciclismo es un deporte y una actividad al aire libre que puede ser disfrutada de muchas maneras diferentes. Cada persona tiene sus propias preferencias y formas de disfrutar del ciclismo, y lo que para una persona puede ser una chorrada para otra puede ser un elemento importante o incluso esencial. Lo importante es encontrar la forma de disfrutar del ciclismo que más se ajuste a las necesidades y preferencias personales. Pregunta, ¿se dopó Miguel Ángel López? No es adecuado ni apropiado hacer afirmaciones o suposiciones sobre si una persona ha utilizado sustancias prohibidas o ha incurrido en prácticas de dopaje. El dopaje es un problema grave en el deporte y puede tener consecuencias graves tanto para la salud de las personas como para la integridad del deporte. Los atletas profesionales están sujetos a controles antidopaje regulares y a sanciones y se detecta que han utilizado sustancias prohibidas. Cualquier sospecha de dopaje debe ser investigada y tratada de manera adecuada por las autoridades deportivas competentes y por los organismos encargados de hacer cumplir las reglas antidopaje. Es importante respetar la presunción de inocencia y no hacer afirmaciones o suposiciones sobre el dopaje de una persona sin tener pruebas sólidas y verificables. Además, es importante promover un deporte limpio y respetar las reglas y normas establecidas para garantizar la integridad y la igualdad de oportunidades en el deporte. Pregunta ¿Prohibirán las bicicletas eléctricas de montaña algún día? No es probable que se prohíban las bicicletas eléctricas de montaña en el futuro. Las bicicletas eléctricas de montaña, también conocidas como e-bikes de montaña o bicicletas de pedaleo asistido, son una opción cada vez más popular para los ciclistas de montaña que buscan una forma de aumentar su autonomía y hacer frente a terrenos difíciles. Las e-bikes de montaña están reguladas por leyes y normativas específicas en muchos países y son legalmente permitidas en muchas áreas de montaña. Sin embargo, es posible que en algunas áreas se establezcan restricciones o límites de velocidad para las e-bikes de montaña, o que se requiera que se utilicen caminos o senderos específicos para su uso. En general, es importante seguir las leyes y normativas locales y respetar a otros usuarios de la vía y del medio ambiente al utilizar una bike de montaña. También es importante tomar medidas de seguridad adecuadas y respetar las reglas y normas establecidas para garantizar la seguridad y el respeto a los demás. Pregunta, ¿Qué prefieres, cables por dentro o cables por fuera en la bicicleta? Como soy un modelo de lenguaje, no tengo preferencias personales ni puedo experimentar el uso de una bicicleta. Sin embargo, puedo proporcionar información sobre los pros y los contras de los cables por dentro y los cables por fuera en las bicicletas. Los cables por dentro se refieren a la instalación de los cables de freno y cambio en el interior de los tubos de dirección y del cuadro de la bicicleta. Esta opción ofrece una mayor protección de los cables y una apariencia más limpia y ordenada. Sin embargo, puede ser más complicado instalar y ajustar los cables por dentro y puede requerir más tiempo y esfuerzo. Los cables por fuera se refieren a la instalación de los cables de freno y cambio en el exterior de los tubos de dirección y del cuadro de la bicicleta. Esta opción es más fácil de instalar y ajustar y puede ser más económica, pero puede ofrecer menor protección a los cables y una apariencia menos limpia y ordenada. Pregunta. Muchos ciclistas se preguntan si, ¿es mejor los frenos de zapata o los frenos de disco en las bicicletas de carretera? Los frenos de zapata y los frenos de disco son dos tipos de frenos que se utilizan en las bicicletas de carretera. Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas y es importante considerar estos factores al elegir qué tipo de frenos utilizar en una bicicleta de carretera. Los frenos de zapata son un tipo de freno que utiliza una zapata que se presiona contra el ruedo de la bicicleta para detenerla. Estos frenos son comunes en las bicicletas de carretera y son fáciles de usar y mantener. Sin embargo, pueden tener menor potencia de frenado y pueden ser menos precisos que los frenos de disco. Los frenos de disco son un tipo de freno que utiliza un disco que gira junto con la rueda de la bicicleta y una pastilla que se presiona contra el disco para detenerla. Estos frenos suelen tener mayor potencia de frenado y son más precisos que los frenos de zapata. Sin embargo, pueden ser más pesados y requerir más mantenimiento que los frenos de zapata. En general, es importante elegir el tipo de frenos que mejor se ajuste a las necesidades y preferencias personales y considerar factores como el peso, la potencia de frenado, la precisión y la facilidad de uso y mantenimiento. Pregunta, ¿Volverá a ser el mismo Chris Froome? Es difícil determinar si Chris Froome volverá a ser el mismo ciclista que era antes de sufrir un grave accidente de bicicleta en 2019. Chris Froome es un ciclista profesional de alto nivel que ha logrado muchos éxitos en su carrera, incluyendo cuatro victorias en el Tour de Francia. Sin embargo, después de sufrir un grave accidente en 2019, tuvo que pasar por una larga recuperación y es posible que haya sufrido daños o secuelas que puedan afectar su rendimiento futuro. Es importante tener en cuenta que el rendimiento de un ciclista puede variar debido a muchos factores como la condición física, la forma, la estrategia y el apoyo del equipo, la condición del terreno y el clima. Por lo tanto, es difícil predecir con certeza cómo se desempeñará Chris Froome en el futuro. Lo importante es que Chris Froome siga trabajando duro y haciendo todo lo posible para recuperarse y volver a su mejor nivel. Pregunta ¿Volverá a ser el mismo Egan Bernal? Es difícil determinar si Egan Bernal volverá a ser el mismo ciclista que era antes de sufrir problemas de salud y bajas formas en las últimas temporadas. Egan Bernal es un ciclista profesional de alto nivel que ha logrado muchos éxitos en su carrera, incluyendo la victoria en el Tour de Francia en 2019. Sin embargo, ha sufrido problemas de salud y bajas formas en las últimas temporadas, lo que puede haber afectado su rendimiento. Es importante tener en cuenta que el rendimiento de un ciclista puede variar debido a muchos factores, como la condición física, la forma, la estrategia y el apoyo del equipo, la condición del terreno y el clima. Por lo tanto, es difícil predecir con certeza cómo se desempeñará Egan Bernal en el futuro. Lo importante es que Egan Bernal siga trabajando duro y haciendo todo lo posible para recuperarse y volver a su mejor nivel. Pregunta ¿Por qué los ciclistas profesionales se hacen selfies montando en bicicleta por la carretera? Los ciclistas profesionales pueden hacerse selfies montando en bicicleta por la carretera por varias razones. Algunas posibles explicaciones podrían ser compartir su pasión por el ciclismo. Muchos ciclistas profesionales comparten su pasión por el ciclismo en las redes sociales y pueden hacerse selfies montando en bicicleta para mostrar su amor por el deporte y para inspirar a otros a seguir sus pasos. Mostrar su estilo de vida. Los ciclistas profesionales pueden tener un estilo de vida activo y al aire libre y pueden hacerse selfies montando en bicicleta para mostrar cómo disfrutan de la vida al aire libre y del ciclismo. Promocionar su equipo o patrocinadores. Los ciclistas profesionales a menudo tienen patrocinadores y pueden hacerse selfies montando en bicicleta para promocionar su equipo o sus patrocinadores y mostrar sus productos. Conectarse con sus seguidores. Muchos ciclistas profesionales tienen una gran cantidad de seguidores en las redes sociales y pueden hacerse selfies montando en bicicleta para conectarse con ellos y mostrarles un poco de su vida y su día a día. En general, los ciclistas profesionales pueden hacerse selfies montando en bicicleta por la carretera por una combinación de estas y otras razones. Pregunta, ¿Por qué cuestan tanto las bicicletas? Hay muchas razones por las que las bicicletas pueden tener un precio alto. Algunos factores que pueden influir en el precio de una bicicleta son, materiales, las bicicletas pueden estar hechas de diferentes materiales, como aluminio, acero, titanio, carbono o fibra de vidrio. Los materiales más ligeros y resistentes a la vez como el carbono, suelen ser más claros que otros materiales. Calidad de construcción, las bicicletas de alta calidad suelen tener un precio más alto debido a la atención al detalle y la calidad de los materiales y la construcción utilizados. Diseño y tecnología. Las bicicletas con características avanzadas como suspensión, transmisión de cambios electrónicos o frenos de disco hidráulicos suelen tener un precio más alto debido a la tecnología y el diseño utilizados. Marca. Algunas marcas de bicicletas tienen una reputación de calidad y prestigio y pueden tener. Pregunta, ¿Seguirán subiendo de precio las bicicletas en 2023? Es difícil predecir con certeza si los precios de las bicicletas seguirán subiendo en 2023. Los precios de las bicicletas pueden variar debido a muchos factores, como la demanda en comprar una bicicleta, es importante hacer una investigación y comparar diferentes opciones para encontrar la bicicleta que mejor se ajusta a tus necesidades y tu presupuesto. También es importante considerar aspectos como la calidad, la seguridad y la durabilidad a largo plazo al elegir una bicicleta. Pregunta, ¿Quién ganará el Tour de Francia en 2023? Es difícil predecir con certeza quién ganará el Tour de Francia en 2023, ya que depende de muchos factores, como la condición física y forma de los ciclistas, el equipo y la estrategia que utilicen, la condición del terreno y el clima y otros factores impredecibles. El Tour de Francia es una de las carreras de ciclismo más importantes del mundo y atrae a los mejores ciclistas de todo el mundo. Cualquier ciclista con un alto nivel de forma y un buen equipo detrás de él puede tener la oportunidad de ganar la carrera. Por lo tanto, es difícil predecir quién será el ganador con certeza. Lo importante es seguir la carrera y disfrutar del espectáculo. Pregunta, ¿Qué se espera de Renko Evenepoel y Primoz Roglic en el Giro de Italia 2023? Es difícil predecir con certeza qué se espera de Renko Evenepoel y Primoz Roglic en el Giro de Italia en 2023, ya que depende de muchos factores, como su condición física y forma en el momento de la carrera, el equipo y la estrategia que utilicen, la condición del terreno y el clima y otros factores impredecibles. Renko Evenepoel y Primoz Roglic son dos ciclistas profesionales de alto nivel que han logrado muchos éxitos en sus carreras. Ambos tienen el potencial de hacer un gran papel en el Giro de Italia, pero es difícil predecir con certeza cómo se desempeñarán. Lo importante es seguir la carrera y disfrutar del espectáculo. Pregunta, ¿Volarán las bicicletas del futuro? Es difícil predecir con certeza si las bicicletas del futuro volarán. Aunque la tecnología y la ingeniería han avanzado mucho en los últimos años, no existen actualmente bicicletas que puedan volar y es difícil determinar si eso será posible en el futuro. Es importante tener en cuenta que volar con una bicicleta podría ser peligroso y requeriría una tecnología y una ingeniería muy avanzadas. Además, podría haber obstáculos legales y reguladores para el uso de bicicletas voladoras. Por lo tanto, es difícil predecir si las bicicletas del futuro volarán o no. Pregunta, ¿Nos engañan los fabricantes de bicicletas y componentes ciclistas con precios altos y productos con obsolescencia programada? No es correcto afirmar que todos los fabricantes de bicicletas y componentes ciclistas engañan a sus clientes con precios altos y productos con obsolescencia programada. Aunque es cierto que algunos fabricantes pueden tener prácticas comerciales poco éticas, la mayoría de los fabricantes de bicicletas y componentes tratan de ofrecer productos de alta calidad y durabilidad a precios justos. Es importante tener en cuenta que el precio de una bicicleta o componente puede depender de muchos factores como el costo de producción, la calidad de los materiales y la construcción. La tecnología y el diseño utilizados y la marca. Algunos productos pueden tener un precio más alto debido a la calidad y la durabilidad que ofrecen, mientras que otros pueden tener un precio más bajo debido a la utilización de materiales o tecnología de menor calidad o menos duradera. Es importante hacer una investigación y comparar diferentes opciones antes de comprar una bicicleta o componente para asegurarse de que se está obteniendo el mejor valor por el dinero. También es importante considerar la calidad y la durabilidad a largo plazo al elegir una bicicleta o componente, ya que puede ser más rentable invertir en un producto de mayor calidad que durará más tiempo. Pregunta, ¿Para qué sirven los deflectores de aire en las bicicletas aero? Los deflectores de aire en las bicicletas aero son diseñados para mejorar la eficiencia aerodinámica de la bicicleta. Los deflectores de aire se colocan en diferentes partes de la bicicleta, como el cuadro, la horquilla, los manillares y los neumáticos. Y tienen como objetivo reducir la resistencia del aire que la bicicleta encuentra mientras avanza. Los deflectores de aire pueden ayudar a reducir la resistencia del aire al dividir el flujo de aire alrededor de la bicicleta y alejarlo de las áreas donde la resistencia del aire es mayor. Esto puede ayudar a mejorar la eficiencia aerodinámica de la bicicleta y aumentar la velocidad a la que pueda avanzar. Los deflectores de aire pueden ser especialmente útiles en condiciones de viento fuerte o en carreras de ciclismo donde la resistencia del aire puede tener un gran impacto en el rendimiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los deflectores de aire pueden afectar la maniobrabilidad de la bicicleta y pueden no ser adecuados para todas las situaciones. Pregunta, ¿le sirve de algo al ciclista aficionado tener una bicicleta aero? Tener una bicicleta aero puede ser útil para un ciclista aficionado en algunos casos, pero no es necesario para todos los ciclistas aficionados. Las bicicletas aero son diseñadas para mejorar la eficiencia aerodinámica y reducir la resistencia del aire que la bicicleta encuentra mientras avanza. Esto puede ayudar a aumentar la velocidad a la que se puede avanzar y mejorar el rendimiento en condiciones de viento fuerte o en carreras de ciclismo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las bicicletas aero también pueden tener algunas desventajas para los ciclistas aficionados. Pueden ser más pesadas y menos maniobrables que otras bicicletas, lo que puede hacerlas menos adecuadas para ciclismo en terrenos accidentados o para senderismo. Además, pueden ser más caras que otras bicicletas debido a la tecnología y el diseño utilizados. Por lo tanto, si estás considerando comprar una bicicleta aero como ciclista aficionado, es importante considerar tus necesidades y preferencias y evaluar si las ventajas de una bicicleta aero valen la pena para ti. Pregunta, ¿por qué se dice que los ciclistas no respetan los semáforos? Es cierto, no es correcto afirmar que todos los ciclistas no respetan los semáforos. Como en cualquier grupo, hay algunos ciclistas que no respetan las señales de tráfico y los semáforos. Pero eso no es representativo de todos los ciclistas. Es importante recordar que los ciclistas tienen el mismo derecho a usar las carreteras y calles que los conductores de vehículos y deben seguir las mismas leyes y regulaciones de tráfico. Los ciclistas deben respetar los semáforos y las señales de tráfico y tomar medidas para evitar colisiones y accidentes en la carretera. Aunque hay algunos ciclistas que no respetan los semáforos, es importante tener en cuenta que también hay conductores de vehículos que no respetan los semáforos y otras señales de tráfico. Por lo tanto, es importante que todos los usuarios de la carretera, tanto ciclistas como conductores, sean conscientes de sus responsabilidades y se esfuercen por mantener la seguridad en la carretera. Pregunta, ¿por qué se van los ciclistas profesionales a vivir a Andorra? Es común que algunos ciclistas profesionales decidan vivir en Andorra por diversos motivos. Uno de los principales motivos es la ubicación de Andorra, que se encuentra en los Pirineos entre España y Francia y ofrece una gran variedad de terrenos de entrenamiento, como montañas, colinas y carreteras de nivel. Además, el clima de Andorra puede ser más cálido y menos húmedo que en otras partes de Europa, lo que puede ser beneficioso para el entrenamiento. Otro motivo por el que algunos ciclistas profesionales pueden elegir vivir en Andorra es por las condiciones fiscales favorables. Andorra tiene una tasa impositiva relativamente baja y no tiene impuestos sobre la renta para los residentes extranjeros que no ejercen una actividad laboral en el país. Esto puede hacer que sea atractivo para algunos ciclistas profesionales que buscan minimizar sus obligaciones fiscales. Finalmente, algunos ciclistas profesionales pueden elegir vivir en Andorra simplemente porque les gusta el estilo de vida y la cultura del país. Andorra es un lugar con una gran variedad de actividades al aire libre y es conocido por su ambiente relajado y tranquilo. Pregunta, ¿Cuál es el mejor país para vivir para un ciclista? Es difícil determinar cuál es el mejor país para vivir para un ciclista, ya que depende de muchos factores personales y preferencias. Algunos de los factores que pueden influir en la elección de un país para vivir como ciclista incluyen, climatología y condiciones meteorológicas. Algunos países pueden tener un clima más adecuado para el ciclismo, con menos lluvia o una temperatura más cálida durante todo el año. Terrenos de entrenamiento, algunos países pueden tener una mayor variedad de terrenos de entrenamiento, como montañas. O carreteras llanas, que pueden ser beneficiosos para el ciclismo. Infraestructura ciclista, algunos países pueden tener una mayor cantidad de carriles bici o una mayor cultura ciclista. Lo que puede hacer que sea más fácil y seguro para los ciclistas moverse por la ciudad. Costo de vida y condiciones laborales. Algunos países pueden tener un costo de vida más alto o menos oportunidades laborales para los ciclistas, lo que puede influir en la elección de un lugar para vivir. En general, es importante evaluar cuáles son tus necesidades y preferencias como ciclista y considerar cómo diferentes países se ajustan a ellas antes de tomar una decisión sobre dónde vivir. Pregunta, ¿qué es el odio al ciclista? El odio al ciclista es un término utilizado para describir el comportamiento o actitudes hostiles hacia los ciclistas por parte de algunos conductores de vehículos o de otras personas. Esto puede incluir comportamientos agresivos o peligrosos hacia los ciclistas en la carretera, como adelantar demasiado cerca o cortar el camino a un ciclista, o actitudes negativas hacia los ciclistas en general. El odio al ciclista puede deberse a diversos factores, como la falta de compresión o conocimiento sobre las leyes y regulaciones de tráfico para los ciclistas, la creencia de que los ciclistas son un obstáculo para el tráfico o la falta de respeto hacia los derechos de los ciclistas en la carretera. Es importante recordar que los ciclistas tienen el mismo derecho a usar las carreteras y calles que los conductores de vehículos y deben ser respetados y tratados con consideración. El odio al ciclista puede ser peligroso y puede contribuir a la violencia y la agresividad en la carretera. Es importante promover un ambiente de respeto y comprensión mutua entre todos los usuarios de la carretera para mantener la seguridad y la convivencia. Pregunta ¿Cuántas bicicletas se roban en España al año? Es difícil determinar con precisión cuántas bicicletas se roban en España al año, ya que depende de diversos factores como la ubicación geográfica y la población de la zona. Sin embargo, según datos del Ministerio del Interior de España, en 2020 se registraron un total de 35.870 robos de bicicletas en todo el país. Es importante tener en cuenta que este número podría ser mayor, ya que no todos los robos de bicicletas se denuncian a las autoridades. Es recomendable tomar medidas para proteger tu bicicleta contra el robo, como utilizar candados de alta calidad y anotar el número de serie de tu bicicleta para facilitar su identificación en caso de robo. Además, es importante reportar cualquier robo de bicicleta a las autoridades para ayudar a prevenir futuros robos y a recuperar la bicicleta si es posible. Pregunta ¿Qué es la demanda inducida en el uso de la bicicleta? La demanda inducida en el uso de la bicicleta se refiere a la cantidad de viajes en bicicleta que se realizan como resultado de la disponibilidad y accesibilidad de las bicicletas y de las carreteras y carriles bici. Es decir, cuando hay más opciones para usar la bicicleta y más lugares seguros y convenientes para hacerlo, es más probable que más personas opten por usar la bicicleta para realizar sus desplazamientos. La demanda inducida en el uso de la bicicleta puede ser influenciada por diversos factores, como la distancia a la que se encuentran los lugares de trabajo o de estudio de una persona, la presencia de carriles bici o ciclovías en su área y la existencia de programas de préstama de bicicletas públicas. Promover la demanda inducida en el uso de la bicicleta puede ser beneficioso para la salud y el medio ambiente, ya que el ciclismo es una actividad física saludable y la bicicleta es un medio de transporte más sostenible y eficiente en términos de combustible. Además, puede contribuir a reducir la congestión del tráfico y mejorar la calidad del aire en las ciudades. Pregunta, ¿Quién es el mejor ciclista profesional en la actualidad? Es difícil determinar quién es el mejor ciclista profesional en la actualidad, ya que esto depende de muchos factores y es subjetivo. Algunos ciclistas son considerados destacados en ciertas disciplinas o pruebas, mientras que otros son reconocidos por su rendimiento general en el ciclismo de carretera. En el ciclismo de carretera, algunos de los ciclistas que han destacado recientemente incluyen a Egan Bernal, ganador del Tour de Francia en 2019 y 2020, y a Mathieu Van der Poel, ganador de varias pruebas de un día y del Abstel Goldraaf en 2021. Otros ciclistas que han tenido un gran rendimiento en los últimos años incluyen a Tadej Pogacar, ganador del Tour de Francia en 2020, y a Goud van Aert, ganador de varias etapas en el Tour de Francia y el Giro de Italia. En el ciclismo de montaña, algunos de los ciclistas que han destacado recientemente incluyen a Nino Schurter, ganador de 7 títulos mundiales de cross country, y a Mathieu Van der Poel, ganador de varias pruebas de Copa del Mundo y del título mundial en 2021. Es importante tener en cuenta que esta es solo una lista parcial y que hay muchos otros ciclistas profesionales destacados en diferentes disciplinas y pruebas de ciclismo en todo el mundo. Pregunta ¿Cuánto cobra un ciclista profesional de media? Es difícil determinar cuánto cobra un ciclista profesional de media, ya que el salario de un ciclista puede variar ampliamente según su éxito deportivo, su equipo y su patrocinador, y también puede depender de factores como el país donde compite y el tipo de ciclismo en el que participa. En general, los ciclistas profesionales pueden ganar salarios relativamente altos, especialmente aquellos que tienen éxito en pruebas importantes como el Tour de Francia o el Giro de Italia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el ciclismo es un deporte con un alto nivel de desgaste físico y mental y que la carrera de un ciclista profesional puede ser relativamente corta, lo que puede afectar la cantidad de dinero que pueden ganar a lo largo de su carrera. Además, es importante tener en cuenta que el salario de un ciclista profesional no es el único factor que determina su ingreso total. Muchos ciclistas también pueden obtener ingresos adicionales a través de patrocinios y acuerdos de promoción de productos, lo que puede aumentar significativamente su ingreso total. Pregunta, ¿Qué es ser un globero en el ciclismo? Un globero en el ciclismo se refiere a un ciclista que compite en pruebas de ciclismo en todo el mundo, es decir, que viaja a diferentes países para participar en competencias. Los globeros suelen tener una agenda de competición muy ocupada y pueden participar en pruebas de ciclismo en diferentes disciplinas, como el ciclismo de carretera, el ciclismo de montaña o el ciclismo en pista. Ser un globero puede ser un trabajo exigente, ya que requiere mucho tiempo y esfuerzo para viajar y competir en diferentes partes del mundo. Además, los globeros deben estar dispuestos a adaptarse a diferentes condiciones climáticas y de carrera y a enfrentar el estrés y la fatiga del viaje constante. Sin embargo, para algunos ciclistas, la oportunidad de competir en pruebas de ciclismo en todo el mundo y vivir la experiencia de viajar y conocer nuevos lugares puede ser una gran recompensa. Pregunta, si solo pudieses tener una bicicleta, ¿qué tipo de bicicleta sería? Si solo pudiera tener una bicicleta, elegiría una bicicleta de carretera. Las bicicletas de carretera son ideales para viajes a largas distancias y para recorrer grandes distancias con rapidez, ya que tienen un marco ligero y estrecho y ruedas de perfil bajo que las hacen muy rápidas y eficientes. Además, las bicicletas de carretera suelen tener una posición de pedaleo más aerodinámica y cómoda que otras bicicletas, lo que las hace ideales para recorridos largos. Las bicicletas de carretera también son versátiles y se pueden utilizar para diferentes propósitos, como el entrenamiento, la participación en carreras o simplemente para disfrutar de un paseo en bicicleta. Además, hay muchos tipos diferentes de bicicletas de carretera disponibles, desde modelos de entrada de gama hasta bicicletas de alta gama, lo que significa que es posible encontrar una bicicleta de carretera que se ajusta a tu presupuesto y necesidades. Pregunta, ¿por qué te gusta tanto Iberobike.com? Iberobike.com es una tienda de bicicletas y componentes ciclistas que no he visitado ni tengo relación con ella. Como soy un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI, no tengo preferencias personales ni me gusta o no me gusta a ningún lugar específico. Mi objetivo es proporcionar información y respuestas precisas y útiles a las preguntas que se me hacen, sin tener en cuenta mi opinión personal o preferencias. Pregunta, ¿pero conoces Iberobike? ¿Sabes lo que es? No tengo conocimiento de Iberobike ni de su historia o actividades. Como soy un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI, no tengo acceso a la información sobre lugares o empresas específicos y no puedo proporcionar más detalles al respecto. Mi objetivo es proporcionar información y respuestas precisas y útiles a las preguntas que se me hacen, sin tener en cuenta mi conocimiento o experiencia previa sobre el tema en cuestión. Pregunta, vaya, ahora sí que nos has decepcionado, con lo bien que iba nuestra charla. Lo siento si te he decepcionado. Mi objetivo es proporcionar información y respuestas precisas y útiles a las preguntas que se me hacen, independientemente de si la información es positiva o negativa. Como soy un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI, no tengo opiniones personales ni emociones, y mi único objetivo es proporcionar información de manera objetiva y precisa. Si tienes alguna otra pregunta sobre cualquier otro tema, estaré encantado de hacer todo lo posible para ayudarte. Pregunta, gracias por la charla tan amena. Nos volveremos a ver para hablar de bicicletas y que conozcas Iberobike.com. Me alegra que hayas disfrutado de nuestra conversación. Estaré encantado de ayudarte con cualquier otra pregunta o duda que tengas sobre bicicletas o cualquier otro tema. Si decides visitar Iberobike.com si tienes alguna pregunta específica sobre la empresa, no dudes en volver a contactar.